Los diputados electos catalanes a los que el juez del Tribunal Supremo ha dejado en libertad condicional se arriesgan a ir a la cárcel si votan a favor de alguna decisión contraria al autoacordado el pasado sábado por el constitucional. También, según los autos dictamos por el juez Pablo Iarena a lo largo de la instrucción, podrá revertirse su libertad si amotan cualquier medida contraria a la Constitución o que vuelva a abrir el camino hacia la independencia unilateral. Al pleno del Parlamento de este martes están convocados seis diputados, tres de Junts per Cataluña y tres de ERC, a los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Iarena dejó en libertad condicional bajo fianza, pero con una advertencia. Si vuelven a participar en alguna decisión ilegal, el magistrado se replanteará su decisión. Así se lo hizo saber Iarena en los autos en los que acordó imponerles una fianza para salir de la cárcel. Carmen Forcadell, Luis Guino, Jordi Turuy, José Pruy, Raúl Romeva y Dolors Vassa acataron en sus comparecencias ante el juez la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a no volver a adoptar ninguna decisión contraria a la ley. En sus autos, Iarena admitió que estos compromisos podían ser mendaces y que existía el riesgo de que volvieran a delinquir, pero optó por primar su derecho a la libertad. Con una certeza. Si volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con solo adoptar la decisión de modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad, escribió el juez en el auto con el que excarceló a todos los exconsejeros que estaban en prisión menos a Junqueras y Forn. Las condiciones impuestas por el Constitucional a la celebración del Pleno de Investigura son la primera prueba que tienen que pasar los diputados investigados que están en libertad provisional. Una de las pruebas del delito que Iarena ha repetido en sus escritos es la desatención por parte de los miembros de la mesa y de todo el novern cesado de las resoluciones que ha ido dictando el Constitucional para suspender o anular decisiones de la Generalitat, por lo que saltarse las reglas impuestas por el Tribunal para la Investigura supondría asumir un alto riesgo de que Iarena considere que han incumplido el trato. El juez ha sostenido en sus autos que hay posibilidad de que los líderes independentistas quieran convertir la nueva legislatura en un ilegal proceso constituyente. Cualquier indicio en ese sentido sería visto con toda probabilidad por las acusaciones, la Fiscalía y Vox, como una prueba de que los investigados no han renunciado a la vía unilateral. Esta interpretación podría afectar también a la número 2 de ERC, Marta Rovira, que está investigada por el Supremo aunque aún no ha declarado ante Iarena. Las decisiones que adopte este martes el Parlamento repercutirán también en los dos diputados electos que siguen en prisión, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. Ambos habían pedido al juez permiso para salir de la cárcel temporalmente para acudir al Pleno de Investigura, pero Iarena rechazó este lunes esta posibilidad aunque les recordó que pueden delegar el voto, como ya hicieron para la sesión de Constitución del Parlamento. Junqueras y Sánchez aseguraron en sus comparecencias ante el juez que no eran partidarios de la ruptura unilateral y se comprometieron a buscar una salida dialogada. Pero a Iarena no le han bastado estas promesas y ha renunciado a excarcelarles por el riesgo de que vuelvan a delinquir. El instructor sostiene que no les dejará en libertad hasta constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido o que, paulatinamente, se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real. Un desafío a las reglas marcadas por el Constitucional alargaría previsiblemente su estancia en prisión. Gracias por ver el video.